Vamos a dar inicio al proceso de votación en el exterior. Vamos a dar inicio por temas de horario. Vamos a dar inicio con Nueva Zelanda, con el consulado en Auckland. Empezaremos este momento tan importante para la democracia en nuestro país. Quiero darle igualmente un cordial saludo a la viceministra, a la viceministra del interior y al secretario general que me acompaña. Por supuesto, a todos los que están conectados en este momento, en los consulados, a toda la opinión pública del país, a nuestra cónsul, la señora Pungilupe y a su equipo en Nueva Zelanda, a nuestro embajador en Australia y a todos los colombianos que están siguiendo este importante evento, esta importante inauguración. Quiero resaltar el compromiso del gobierno, el compromiso de las diferentes entidades del Estado para lograr esta inauguración, este evento tan importante para todos los colombianos. Quiero destacarles a todos que vamos a contar con 250 puestos para la votación en el exterior. En 66 países del mundo. Igualmente, quiero destacar que del censo electoral del 2018 al actual, tuvimos un incremento de un poco más del 10%, 10.88% aumentó el censo electoral en el exterior. Quiero igualmente destacar que la mayor parte, la mayor porción de colombianos inscritos para votar en el exterior se encuentran en los Estados Unidos de América. En igual sentido, es importante destacar que más de 900.000 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estos 66 países que he mencionado. También quiero destacar que la votación se adelantará en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por supuesto con las diferencias de horario que debemos tener en cuenta. Este es un compromiso muy importante del gobierno, en el caso de la Cancillería, es un compromiso muy importante de parte de nuestros consulados, de nuestras embajadas. Hemos reforzado estas oficinas diplomáticas y consulares con un buen número de funcionarios de la Cancillería. Nuestro propósito es que estas elecciones en el exterior, como siempre ha sido, cuenten con todas las garantías, con todo el esfuerzo, con todo el compromiso de nuestros colegas. Yo quiero resaltar igualmente que el consulado, así como el consulado de Oakland en Nueva Zelanda, inicia elecciones en estos momentos, el proceso electoral de votación. También quiero destacar que por cuestiones de horario, será el consulado que termine igualmente las elecciones el próximo sábado, 12 de marzo, a las 10 de la mañana. También aprovecho esta oportunidad para destacar que en Oceanía tenemos un potencial de 15,411 colombianos que pueden ejercer su derecho al voto en siete puestos. En este momento quiero darle la palabra a mis colegas de mesa, a la viceministra y a continuación al señor secretario general de la Cancillería. Muchísimas gracias a todos por su presencia. En nombre del señor ministro del Interior, del doctor Daniel Palacios, doctor viceministro Francisco Echeverry, señor secretario general, extenderles un afectuoso saludo para quienes están en este momento siguiéndonos a través de vía extremi y para quienes están también en los demás países representándonos en esta gran fiesta, extenderles un afectuoso saludo. Efectivamente, hoy es un día muy importante porque hoy damos inicio a la fiesta democrática, a la primera fiesta democrática de este año, del 2022. Estamos muy atentos desde el Ministerio del Interior, como bien lo ha señalado el señor viceministro Echeverry. Estamos muy atentos, siguiendo 24-7 a través de nuestra mesa de seguimiento, cada uno de los consulados, cómo van avanzando los procesos en cada uno de nuestros consulados. Y también muy importante señalar que tenemos contacto permanente 24-7 con la mesa técnica de procesamiento que tiene instaurada la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de Barranquilla, en donde diariamente se hace el procesamiento de la información que se emite por cada uno de los consulados. Como bien lo ha dicho el señor viceministro, tenemos un potencial electoral de más de 900 mil colombianos. Aquí también es un mensaje muy importante para que se acerquen a las mesas, para que se acerquen a los consulados, para que también, si tienen alguna denuncia frente a alguna situación anómala, puedan reportarla a través de la línea Uriel, que como ustedes saben es una línea que está en cabeza del Ministerio del Interior. Y bueno, como Ministerio del Interior estamos muy atentos, muy pendientes. También tendremos funcionarios del Ministerio en esta mesa, siendo también en todo momento garantes de esta fiesta democrática, diciéndoles también que hoy empieza, terminará a las 4 de la tarde del próximo 13 de marzo. Y esperamos que estas elecciones sean unas elecciones que puedan realizarse de manera segura, de manera transparente, de manera tranquila, y en donde todos los colombianos, sin importar el lugar en el que se esté, puedan ejercer su derecho al voto. Y también los candidatos, por supuesto, puedan sentirse tranquilos de que su electorado puede estar en paz, puede estar tranquilo ejerciendo ese derecho. Importante mencionar también que este año tenemos una situación en donde en diferentes municipios que hacen parte de la zona fronteriza de Venezuela, esto es, en Villa del Rosario, en Cúcuta, en Inírida, en Arauca y en Maicao, tendremos puestos de votación para aquellos colombianos que deseen, que estén en el país hermano de Venezuela y deseen ejercer su derecho al voto. También alentarlos para que puedan ejercer su derecho, para que gocen esta fiesta de la democracia y puedan elegir, por supuesto, a sus candidatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministro. Viceministra, bienvenida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para reiterar un mensaje que la señora viceministra nos refirió, esta mesa de seguimiento al proceso electoral es una mesa que se instala en forma recurrente cuando tenemos jornadas electorales. Durante las jornadas del año 2018 y 2014 también estuvo en funcionamiento y va a operar durante el resto de la semana 24 horas al día con funcionarios de la registraduría, adicionalmente, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón. Y adicionalmente pues tenemos una articulación con la Registraduría General de la Nación, quien tiene una mesa de ayuda instalada y funciona desde la ciudad de Barranquilla para resolver cualquier inquietud que los consulados o embajadas, que son los encargados de adelantar este proceso en el exterior, puedan resolver las inquietudes y ahí también atender los diferentes requerimientos que puedan presentarse. El delegado para el censo electoral, el doctor Roberto Cadavid, desde la registraduría, nos ha pedido que quisiera también dar una declaración en vivo y está conectado, no sé si lo tengamos ya ahí con el fin de que él pueda dar su declaración y podamos proceder con la cónsul en Oakland para que nos informe sobre el desarrollo de la jornada en esa ciudad y ya el inicio formal de la jornada electoral. Muchas gracias, doctor Cadavid. Tiene usted el uso de la palabra. Se sienten como si estuvieran en el extranjero y ahí estamos todos, todas las entidades del Estado acercando al Estado colombiano precisamente para que puedan ejercer el derecho al aborto. Un saludo a los miembros de la Cancillería que han trabajado de la mano, como en Rodón, en coordinación con la organización electoral. Igualmente, un reconocimiento a todos los funcionarios del Ministerio del Interior que siempre han estado muy pendientes, muy prestos a realizar todo el apoyo. Como lo decía, en Colombia existen 38.819.901 colombianos actos para votar y en el exterior son 908.566 colombianos nacionales. Los esperamos a todos. Ojalá podamos tener una participación nutrida en bien de la democracia. Vamos a tener mesas generalmente de 700 votantes por mesa, excepto, como lo decía la viceministra, en estos puestos de frontera que vamos a tener 2.500 ciudadanos actos por mesa. Ahí estamos listos. Ya está toda la logística también para poderlos atender. Vamos a tener nosotros 12.510 puestos a nivel nacional e internacional, de los cuales 250 puestos están ubicados en el exterior. Igualmente, de las 12.000, de las 112.009 mesas, 1.251 mesas estarán ubicadas en el exterior. Y bueno, todo está dispuesto en este trabajo mancomunado del Estado colombiano, de los diferentes órganos, para permitirles a los colombianos ejercer el derecho al voto. Muchas gracias, nos excusamos. Todos estamos en territorio, precisamente, acompañando toda esta logística. Pero acá estamos para servir, para colaborar y para que las elecciones del próximo 13, que en el exterior arrancan desde hoy, puedan salir con total éxito. Muchas gracias a todos ustedes. A usted le doy la palabra a la viceministra del Interior para unos comentarios adicionales. Sí, es una nota rápida frente a lo que mencioné, que creo que es importante dar la información frente a cualquier situación, vulneración, que se presente en el marco del certamen electoral. Por supuesto, no solamente aquí, en territorio nacional, sino para quienes están ejerciéndolo, colombianos en el exterior, y son las líneas del Uriel. Tenemos el numeral 623-018-091-2005, y el correo electrónico denunciasuriel.mininterior.gob.co. Página también tenemos, y es uriel.mininterior.gob.co. Cualquier situación, alteración, situación anómala que se presente, por supuesto en el marco de este programa que se tiene, daremos trámite a cada una de las instancias pertinentes para que haya los debidos procesos. Señalar eso, y otro tema que también es muy importante señalarlo frente a lo que planteaba el doctor Cadavid, y lo que usted planteaba, señor viceministro, es precisar que en el marco del plan Agora 2, y en el marco del plan democracia, que son los planes que propenden por garantizar, no solamente la seguridad individual de nuestros candidatos, sino también la seguridad y la infraestructura en cada uno de los espacios, por supuesto en estos seis lugares donde ya se ha mencionado, que habrá puestos para que los con nacionales que están en Venezuela puedan ejercer su derecho, por supuesto también estarán con la debida garantía en materia de seguridad. Adelante, cónsul Pungilupi, nos alegra verla. Bueno, muy buenos días desde Oakland, señor viceministro, señora viceministra del interior, y a todos los representantes y colegas del puesto de seguimiento a las elecciones desde el exterior. Como verán, ya tenemos nuestra primera mesa en Oakland instalada, tenemos a nuestros jurados ya habiendo hecho el juramento, estamos esperando en Oakland a mil setenta y siete votantes, y por primera vez tenemos un puesto de votación en la ciudad de Wellington, también con ciento setenta y siete votantes inscritos. Entonces agradecemos todo el apoyo de la reclutaduría para tener por primera vez un puesto de votación en Wellington, tenemos ya dos puestos de votación en Nueva Zelanda. Ya, pues, señor vicecanciller, estamos pues muy entusiasmados de poder poder abrir las puertas del congulado para recibir a nuestros dos primeros votantes que están ya haciendo fila desde las ocho de la mañana para poder dar inicio a las votaciones. Damos inicio a las jornadas de votación en el exterior que se extenderán hasta el próximo domingo de acuerdo a los usos horarios de las diferentes embajadas y consulados de acuerdo al país receptor y al puesto en donde está ubicado el sitio correspondiente. Muchas gracias a todos. Sí, claro que sí. Este es un decreto que se expidió el día de ayer específicamente. Es un decreto en donde se establecen unas medidas que deben tenerse a nivel general en materia de orden público. Por supuesto, el señor ministro del Interior, delegado expresamente por el señor presidente, como persona encargada, por supuesto, de estar muy atento al tema de orden público y coordinar todas las acciones que se requieren en materia de orden público, da la línea a las diferentes entidades territoriales para que asimismo, de acuerdo con la información, puedan tener pautas claras frente a los tiempos y al manejo de orden público, así también como situaciones eventuales de alteración de qué manera deben reportarse. Aquí es importante precisar que el avance en también la tecnología de la información y las comunicaciones nos han permitido instaurar unos chats permanentes, no solamente con los secretarios del interior de cada uno de los departamentos, sino también con aquellas personas que hacen parte de aquellas entidades territoriales y miembros de fuerza pública que hacen parte de las zonas CITRE. En estas elecciones, las zonas CITRE, me refiero a las zonas que están establecidas dentro del acuerdo, dentro del acto legislativo 002, como las circunscripciones especiales transitorias de víctimas, tendrán y tienen en el marco del Plan Ágora II un especial seguimiento, porque por supuesto es la primera vez que se tiene una elección en este tema. Entonces tenemos chats activados con los alcaldes, con los miembros de la fuerza pública que están en estos 167 municipios, de suerte que podamos tener en tiempo real cualquier situación de alteración de orden público y por supuesto podamos también actuar de manera oportuna. Quiero informarle al periodista que hizo la pregunta hace unos minutos que en esta… Sí, escúchame, que me olvido. Sí, sí, de cuatro, de ocho a cuatro. Son 436 mesas en todos los Estados Unidos, 436 mesas, 200 de ellas en el estado de Florida. Y en cuanto al horario es de ocho a cuatro todos los días, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Sí, en relación con la pregunta que tú haces, yo quiero ante todo destacar que no tenemos consulados en Venezuela porque nuestros funcionarios consulares fueron expulsados. Entonces un poco para recordar ese contexto, nuestros funcionarios diplomáticos y consulares fueron expulsados. Los funcionarios consulares que tenía Venezuela se retiraron de Colombia por orden del señor Maduro. Entonces, al gobierno, el gobierno ha apoyado las decisiones que ha tomado la registraduría. La registraduría decidió establecer esos seis puntos de votación en ciudades fronterizas con el propósito de facilitarle a los colombianos que viven, residen en Venezuela, el paso. Por supuesto que no es lo más ideal porque a algunos de ellos les va a tocar moverse largas distancias, pero desafortunadamente es la única opción que tenemos debido a la decisión que tomó Maduro. Y esos seis puestos van a atender a todos los colombianos que procedieron a hacer su registro y vamos a garantizarles en la medida de lo posible, con todas esas dificultades, pero su derecho al voto, el ejercicio del derecho al voto. Es realmente una situación muy compleja, muy difícil, porque muchos de ellos ya no están en Ucrania, por supuesto. Una gran mayoría de los colombianos ya salió de ese país. Las posibilidades de ejercicio del voto de ellos son muy difíciles, muy restringidas. Están en medio de un conflicto armado. La situación sobra que la destaque, las complejidades y restricciones que tienen. Yo le daría la palabra al secretario general para que nos cuente un poco más en detalle si hay algo establecido. Sí, el puesto de votación que teníamos dispuesto en Polonia, que se encuentra ubicado en Varsovia, tiene un potencial electoral de 336 con nacionales. Este puesto de votación no ha registrado ninguna novedad, entonces va a poder desarrollar la jornada electoral sin ningún inconveniente. En Ucrania nosotros no tenemos representación diplomática ni consular, entonces no existía un puesto de votación directamente ubicado en Ucrania o que se veía afectado. El puesto más cercano era en Polonia, en Varsovia, el cual va a operar sin ninguna novedad. Igual, los puestos de votación en Rusia también no han reportado novedad. Los kits electorales llegaron en oportunidad y podrá desarrollar la jornada sin ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.